Hey que onda yo soy Mosh Amigos como están espero que estén muy cool Yo estoy bien porque estoy regresando a Youtube con toda la energía Oh si El día de hoy les traigo un nuevo video Y vamos a hacer un tutorial de como hacer una bolsita tipo parche para playeras así como esta Así que para enseñarles a hacer esta bolsita va a ser de la manera más sencilla que puedan imaginarse Porque todo lo que vamos a hacer va a ser a mano y no vamos a tener que ocupar ninguna máquina Y hablando de máquina les tengo que contar que la mía se había descompuesto entonces la mandamos a arreglar Y por eso no me había apresurado tanto para hacer un video Creo que descompongo muchas cosas, se descompuso mi cámara y mi celular Y creo que yo soy el del problema Pero bueno dejemos estas cosas a un lado y voy a tratar de ya no descomponer mis aparatos Y pues vamos a ver los materiales que vamos a ocupar hoy El principal material con el que vamos a trabajar hoy y que es muy indispensable y muy necesario Es una playera Como pueden ver yo tengo aquí conmigo una playera lisa de color negro Pero que ustedes pueden ocupar con otra textura, con otro color a la que le quieran agregar la bolsita El siguiente material que necesitamos para esta playera va a ser la tela con la cual vamos a hacer la bolsita Que la vamos a agregar a la playera Y por ejemplo yo estoy utilizando esta pero de igual manera ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tela que les guste Por ejemplo yo tengo aquí esta de soldado o también tengo esta como de paliacate O también pueden utilizar una con un estampado muy cool El chiste de aquí es que les guste como se les ve en la playera Para que así pueda resaltar bien la bolsita y se vea algo muy chido Así que para este video yo voy a utilizar esta Con lo que vamos a coser la bolsita a la playera va a ser hilo y aguja Eso va a ser lo interesante de este video porque no vamos a necesitar ninguna máquina para coser Que sería como lo más fácil Pero como hay personas que no tienen una máquina en su casa y pueden conseguir fácilmente una aguja y un hilo Así vamos a coser nuestra prenda el día de hoy Y es mucho reto porque esto lo vamos a hacer a mano, aguja e hilo Y pues ya teniendo los principales materiales empecemos con este tutorial Entonces amigos para comenzar a hacer esta bolsita tipo parche para nuestra playera Vamos a empezar primero por una base para la cual vamos a necesitar una cartulina de papel O también pueden utilizar hojas blancas o hojas de libreta El chiste aquí es que pueden marcar el contorno en el cual va a ser la base y así poderlo marcar a la tela Vamos a tomar nuestra regla y nuestro lápiz y empezamos a trazar una línea de 10 centímetros Y basándonos en esta línea vamos a formar una escuadra de 90 grados Y esta otra línea va a medir 11 centímetros Teniendo aquí ya nuestra escuadra de 90 grados vamos a completar nuestra figura para que forme un rectángulo Y vamos a utilizar las mismas medidas Ya que tenemos bien trazado nuestro rectángulo vamos por el siguiente paso Lo siguiente que vamos a hacer es guiarnos sobre la línea de 10 centímetros Dividirlo a la mitad que serían 5 Y a partir de esta línea de 5 centímetros que es la mitad de 10 Vamos a formar una escuadra y aquí vamos a marcar 3 centímetros Y les va a quedar algo así Vamos a formar un tipo triángulo así que vamos a tomar de esta esquina del rectángulo Hacia los 3 centímetros que marcamos vamos a hacer una línea Y de igual manera de esta esquina al centro Y como pueden observar nos va a quedar algo así Así es como va a quedar nuestra bolsita con estas medidas Pero todavía le tenemos que agregar el doblez para poder coser Así que lo que vamos a hacer para el doblez de la costura va a ser aumentarle un centímetro a estas orillas de aquí abajo Solamente estas de aquí y a la de acá arriba le vamos a aumentar 2 centímetros y medio Ya que le pusimos el aumento para el doblez se preguntarán que por qué aquí le puse 2 centímetros y medio más Y es porque aquí es la parte de arriba la cual va a ir doblada y es por donde se van a poder introducir las cosas Así que este va a ser una vista y no tiene que verse la parte de la costura Aquí ya hecha nuestra base vamos a recortarla Ya cortada nuestra base con la cual vamos a trazar nuestra figura en la tela Continuamos con este tutorial Tomamos nuestra tela con la cual va a ser nuestra bolsita y la extendemos en la mesa Vamos a utilizar una esquina de esta tela y vamos a poner nuestra base encima de ella Y con los alfileres vamos a fijar nuestra base encima de la tela Y les va a quedar algo así ya con los alfileres y la base fija Tomamos algo para que podamos trazar el contorno en nuestra tela Y por ejemplo yo voy a utilizar un lapicero negro para que se puedan ver bien las rayas en nuestra tela Pero también pueden utilizar ya sea un lápiz, una crayola, un color o cualquier cosa para que puedan marcar en la tela Así que tracémoslo Ya que marcamos con nuestro lapicero el contorno vamos a quitar los alfileres y retiramos la base Y nos va a quedar una figura así Ahora pasemos a recortar Ya que recortamos nuestra figura vamos por el paso más difícil que es coser a mano Ahora si estamos listos con nuestra aguja y nuestro hilo y vamos a insertar un tramo a nuestra aguja Pero se me olvidaba mi gente que antes de coser nuestra tela con nuestro hilo Vamos a planchar las esquinas para que queden bien y no se deformen Ya tengo aquí conmigo la plancha y ya está caliente Así que lo que vamos a hacer va a ser tomar nuestros alfileres y nuestra regla Para poder hacer el primer doblez de esta bolsita Vamos a basarnos en la parte de arriba y aquí vamos a doblar los dos centímetros y medio que habíamos marcado desde el principio Nos apoyamos con la regla para que queden bien las medidas Y fijamos con alfileres Ya que fijamos con alfileres toda nuestra línea de acá arriba Vamos a planchar por esta parte para que se quede muy plana Y les va a quedar algo así Ahora si podemos coser pero le vamos a pasar la costura por esta parte que es el doblez La parte de abajo porque va a ser la vista de nuestra bolsita y esta parte va a ir por dentro Y ya nada más hacemos la última puntada y hacemos remate para que no se deshile y no se abra nuestra costura Y listo tenemos nuestra primer costura de esta bolsita Vamos por el siguiente paso que es agregárselo a la playera Ya tenemos aquí nuestra playera y también nuestra plancha caliente Porque ahora vamos a hacer los dobleces de las orillas y vamos a fijar con alfileres Vamos a voltear nuestra tela por el cual sería el revés Y vamos a doblar nuestras esquinas por un centímetro el cual es el que le dejamos desde un principio Ya tenemos bien planchadas nuestras orillas de nuestra bolsita Y ahora vamos a extender nuestra playera encima de la mesa para poder fijar nuestra bolsita Y para poder tener bien alineada nuestra bolsita vamos a tomar de referencia una manga Y esa manga va a ser del lado de donde va a ir nuestra bolsita Vamos a tomar aquí lo que sería la sisa de la manga Y de toda nuestra medida de la sisa vamos a tomar la mitad Que sería aproximadamente para que no sea tan exacto Pero vamos a tomar de referencia la mitad Y ahí vamos a colocar nuestra bolsita Ya que alineamos esta parte de arriba a la mitad de la sisa Ahora con nuestros tres dedos vamos a hacer una medida Para pasarnos de esta línea a la bolsita Y que eso sea de separación de esta línea a la bolsita Ya que está derecha alineada y recta nuestra bolsita Vamos a fijarla con alfileres Pero primero vamos a meterle una libreta Para que no agarre los alfileres Las dos partes de nuestra playera Que sería la de arriba y la de abajo Ya que pusieron un alfiler en cada lado de nuestra bolsita Ahora si pasemos a coser a hilo y aguja Amigos siento que esto va para largo Así que les voy a hacer nada más unas tomas De como coso esta parte a mano La verdad si es muy complicado amigos esto de hacerlo a mano Si sería muy fácil en la máquina Pero pues vamos a completar este reto Para poder seguir haciendo más videos así a mano Por si a ustedes les gustaría que los hiciera Así que denle like, comenten y suscríbanse Porque he visto que hay varias personitas Que no están suscritas a este canal Y aún así esas mismas personas ven mis videos Así que los invito a que se suscriban a este canal De Mosh Motion para que esta familia siga creciendo Y ahora si está lista nuestra bolsita de esta playera Nada más que se le quedaron adorados unos alfileres Se los saco y vamos por unas tomas muy chidas De esta playera para que vean como quedó de chula ¡Suscríbete al canal! Y pues amigos así es como quedó nuestra playera Con esta bolsita tipo parche Ya se nos hizo de noche Y estoy demasiado feliz con el resultado Pensé que no iba a quedar tan bien Las puntadas aquí a mano Pero si quedaron muy chidas Y queda muy resistente la bolsita Para poder meter muchas cosas aquí Se los recomiendo que hagan este tutorial La verdad queda muy muy bien Pues ya saben amigos Si siguen este tutorial me gustaría Que me mandaran fotos de su resultado O de su playera de como quedó por Instagram Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Ya se está oscureciendo mucho Porque ya es de noche Pero hasta aquí concluimos este video No olviden de compartirlo Darle like Y suscríbanse a este canal Para que sigamos creciendo mucho No lo olviden amigos Yo soy Mosh Nos vemos en otro video Sean felices Bye Bye